Concordia mejora y avanza. Continuando con la relocalización de familias afectadas por las inundaciones, entregamos viviendas de madera de alta prestación, ejecutadas en articulación con Nación y Provincia, en el predio de Agua Patito. Re contenta, bendecida por Dios, porque tanto sacrificio en inundaciones, traen inundaciones, ahora una casa dirna. El proceso se complementa con la demolición de las viviendas ubicadas en sectores inundables, que en el futuro serán destinados a espacios de recreación social. Avanzan las obras de pavimentación en distintas calles, mientras los equipos técnicos del municipio planifican el comienzo de los trabajos de repavimentación en Diamante, Remedios de Escalada y Yuquerí. Van a arrancar Calle Diamante, la van a repavimentar completa, también va a quedar muy buena. Calle Remedios Escalada también, se va a terminar Calle Yuquerí y se va a continuar con las 85 cuadras del plan de repavimentación que se está haciendo en toda la zona de la sección de segunda. Municipalidad de Concordia, la gestión de la gente.